Hola amigos, ¿cómo están? Literalmente acabamos de terminar directo, gente, ya hubo un ganador de la acción anticipado, una cosa impresionante, aún no se lo damos, vamos a ver si lo damos ahorita, estamos en visitar privado, obviamente, gente, así que bueno, gente, a ver, ¿dónde está Cajota? Es la gran pregunta que se preguntan todos, ¿no? La cosa es, a ver, ha pasado algo en el directo, no estoy seguro si es verdad, al 100% confirmado, pero, ¿cómo decirlo? Doxieron a Santino, doxieron al creador, o sea, ¿cómo doxieron? O sea, una persona puso su ubicación, ponte, no sabemos si es su ubicación al 100%, por eso no lo pongo de título, pero bueno, no, la cosa es, ¿dónde está Cajota? Ya pasaron literalmente 8 horas, y pues bueno, no, no ha salido, fue una cosa impresionante, así que pues, como que, bueno, no, como que, bueno, como que, bueno, como que, bueno, ustedes se dan cuenta que estoy congojo, una cosa de locos, porque bueno, no, estoy, estoy visitando en privado, gente, así que bueno, recuerden, hacemos sorteos todos los días, chat, es una cosa impresionante, en el su servidor de Campus Chat, o sea, en el servidor de Discord de Campus Chat, lo más importante que ha pasado es que todo el mundo se está quejando, todo el mundo se pregunta en esta cajota, La cosa es algo que no nos dimos cuenta, y que no pensamos, ¿no? O sea, que recién nos dimos cuenta después, no sé si lo mencioné en el primer video, pero Santino Unita está en Filipinas, loco, está en Filipinas, son las 9 de la mañana ya, así que debe estar recién despertando, bro, así que pues, bueno, ¿no? Ahora déjenme ver, gente, estoy grabando, estoy grabando, no sean bobis, jijiji, jijiji. pueden atacar pueden atacar no hay problema dure dos horas y tanto así gente porque ya ver para los que no entienden hoy hicimos un sorteo chat del early access una cosa impresionante fue nuestro primer directo que llegamos a los 1500 likes chat una cosa impresionante pero 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 a ver quiero mencionar algo gente a ver si ustedes conocen a circuito y cuadradito son un es un canal básicamente dibujos de animaciones y nos han invitado ayer chat a participar de su comunidad bueno de su de su nuevo emprendimiento por así decirlo de su nueva aplicación se llama fanarland gente en el disco está bueno el link está en la descripción gente si quieren meterse es una cosa realmente impresionante hemos han hecho gente dibujos una cosa de lo que vamos a los dibujos que no lo dicen todo el diálogo ojo hay gente que he hecho un montón de dibujos bueno no bueno estos dibujos como que bueno me representa no me representa una cosa de locos me regalando mis beats una cosa de locos gente si quieres tenerte el link está en la descripción una cosa impresionante así que bueno sigamos gente en campos sorry por el spam pero quisiera que mi comunidad esté presente obviamente porque recuerden que es difícil que me manden dibujos sobre todo si no tienen discord como mayoría de ustedes no tiene por ahí pueden mandarme gente por ahí pueden hacer dibujos así que bueno métanse a nuestra fanarland y bueno pues ahí estamos gente una cosa de locos yo también voy a estar matando quiero que se meta el joven como se llama a ver el ganador fue el joven michel freddy torres cabrera michel freddy cabrera pérez él ha ganado chat él ha ganado el acceso anticipado de hoy así que pues bueno no esperamos 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 que se meta básicamente y sobre cajota pues va a ser mañana lo que o mañana vamos a directo obviamente de full campos cuando salga hoy día fue de full campos un saludo a gente colaboración de minecraft lo con una cosa impresionante soy fan minecraft soy fan una cosa de locos gente así que bueno mañana tenemos de nuevo directo full campos gente no sé que hay para que quiera ser al momento según yo si yo tengo el botmode si yo tengo el botmode no sin momento no sin ataque yo sí puedo atacar verdad y yo tengo que tocar así que bueno gente a ver quiero hablar de lo que yo creo que ellos ven algo porque no lo han visto que soy tonto es que a ver yo en mi servidor expongo el kit donde o sea cuando te mueres te expulsa soy tontito soy tontito pero soy tontito soy soy tontito otra cosa ya que dijeron este es que cajota aparte de que o sea a ver de género de mi ciudad porque allí hoy día tuvimos un montón de teorías locos sobre cajota este el tema es que no sabemos si es que va a ser cuánto tiempo lo van a dar loco eso es lo que no sabemos cuánto tiempo va a ser por cajota algunas personas se hicieron que solamente va a ser una hora como yo otras personas que solamente va a ser de saber privado así que no sabemos la verdad no sabemos qué va a pasar loco no es que soy tontito y luego no lo malogré yo no sé que hacemos esto quiero que ellos vean el despertar del nuevo personaje que no lo han visto pero no lo han visto momento allá lo tengo yo creo que le voy a dar esto me voy a dar despertar y yo quiero que lo vean loco me parece uno de despertar es más bonitos loco y de serbena un abrazo serbena una cosa impresionante pero bueno ahora sí traté quiero ver eso bien lo que despertar para más bonito lo que es hermoso lo que es despertar lo que está hermoso lo que es hermoso lo que me parece muy muy bonito es una cosa simplemente impresionante gente allá seguimos con cajota gente a ver este como dije no sé esta mañana y creo que la teoría de que va a salir a las 2 de la mañana se vuelve más fuerte y que va a durar 12 horas capaz es eso porque mira no creo o sea ahorita ya es tarde ahorita ya son las 8 de la noche en argentina son las 10 y en estados unidos también son las 8 7 9 7 8 9 porque como estados unidos muy grande tiene varios sonos horarios va a durar 12 horas cajota así que pues bueno chat la gente que tiene colegio mañana pucha lo lamento mucho que van a sufrir amigos van a sufrir amigos así que pues eso no eso y con la gente y con la gente que tiene eso loco y también tiene ahora no me metieron 20.000 de 20 chistosos son y todos son chistosos agradecido agradecido ahora mismo ahora mismo estoy grabando pero bueno es la gente con la mira gente lo que sí recuerden que nosotros en nuestros juegos de campos jamás ponemos cultivo porque te preguntarás porque hay gente que tiene celular justo bien me mencionaron un chico que mencionó que su celular es de baja gama lo tiene con gráficos al mínimo y todo eso toda la configuración al mínima loco del mismo campos para que no le vaya al lag y aún así le vas loco se le explota por eso nosotros no hacemos no ponemos mejor dicho el cajota no una cosa impresionante un saludo a selvena el viewer de twitch loco una cosa impresionante y de gente así que bueno gente la jota va a ser mañana prácticamente no tenemos ningún comunicado aparte del docceo a santino pero no estoy seguro si es un docceo exacto lo conoces pero si es en real lo que sí su disco después de eso se puso en modo modo de alerta así que pues bueno oye morado no soy morado una cosa de locos pero bueno gente eso algo más que decir pues bueno no mañana o sea si mañana porque hoy día es es domingo gente mañana chat sí o sí vamos a hacer directo de full de full campos de nuevo hasta que j yo yo quiero yo quiero tener la j lo que sí van a salir vídeos 20.000 para seguir dos vídeos obviamente igual que todos los días aunque hoy día fue 3 y hoy va a salir otro vídeo chat no estoy hablando mañana va a ser dos vídeos más de cajota una cosa impresora que no puedo agarrar esto porque no puedo agarrar esto una cosa simplemente impresionante y bueno la verdad si el ganador del sorteo está viendo esto por favor háblame por privado escribe por acá en todo caso por comentarios o hable por el chat de roblox para darte tu premio amigo porque tienes que lo con tu premio tenemos que darte tu premio pero yo no soy a ver una de esos tenemos que dar deseos y tu premio amigo así que ojo el vídeo y está en papel ahorita 202 a loco bro gente repito todo lo que hacemos tres sorteos de robux uno de 300 no uno de 100 robux 1 de 550 y uno de 500 así que bueno tú también puedes ganar tres anticipados hoy día fue el joven que mencionó hace rato y bueno no es esa gente y bueno eso con la teoría Otra teoría que puedo hablar Creo que no, no, o sea, ya son teorías suficientes, loco Lo que sí va a estar por 12 horas Porque no creo que de verdad solamente lo dejo por una hora Estando En Filipinas, loco, o sea, cuando el verano es Full diferente Y si hace eso, pues full troll, loco, es full troll Full troll es antino, sería full troll, loco Así que bueno, gente, es todo Yo me voy, gente, gracias por el video Una cosa impresionante, métanse a nuestro Fanarland, gente, que estamos en la descripción Una cosa impresionante, ha sido con cuadraditos Y circulitos por crearnos nuestro Fanarland Y listo, gente, esto, yo me voy, cuídense Durán mixto se me pone chistoso, ahí está todo el amigo ¡Pum! Ahí está todo el chistoso Bye, gente, cuídense Bye, bye